Oh maryco que esta en una fiesta looteado Loote un pelo aqui Si se ve plata Oh Rocky vamos a ayudar a este pana Que esta solo a él ahi Rocky ya si me mató uno ¿Tienes mas gente por allá? Ya, si no Ya yo iba ya, esperate I got it Oh shit Oh no I'm down, I'm down, I'm down I'm down, I'm down, I'm dead Coño que buena Vamos a buscar Ya, ahora vamos a revivir a este pana Este marico tiene para revivir al pana Tenemos plata Hay movimiento Tiene que yo no tiene y esta safe Vamos a agarrarla Tiene que ser ya Porque ya la zona viene Y hay que agarrar altura A cuando esta El otro lo hace Agarra el bobo Que esta la tienda ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Marico! ¡Está más arriba en el cargado donde caemos! ¿Pero está campeando en el techo? ¿Está campeando ahí? ¿Dónde está? En el techo marico. No las columnas, las torres. ¿Pero está campeando en el techo? ¿Está campeando ahí? ¿Ok? ¿Dónde está? Para ver si lo puedo matar. ¡Sí! ¿Está campeando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me escucha? ¿Dónde está? ¡Está aquí arriba! Simo, Simo, ¿quién es aquí conmigo? En el techo, ya lo vi A la zona segura ahora Llega para la torre y lo mata Está ahí, descampeando ¿Qué? ¿Dónde yo marqué? Justo arriba Ahí está, ahí lo vi Ahí lo mató Ahí en toda la zona ¡Mira! Ataque aéreo aliado en camino ¡Mira! Inicio ¿Qué lo mataron? ¡Qué buena, qué buena! Se le robaron el volar Si lo mataron No, no, no se murió, yo le quité placa, pero no se murió, se tiró Está ahí adentro El movimiento Me voy a caer en el lodo Quítale cuatro placas para ti Venga El movimiento Necesito balas Necesito balas Yo también Mira, ahí tenemos la baile de balas Al lado Creo que cae conmigo para darte las placas Estoy por aquí, voy a refratar las balas Epa Aquí recibieron a alguien Einer No No Sin Vamos a Neither No Yo! No Este es el de para la roche Este es el de la roche Este es el de la roche Mira, 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 aquí arriba, arriba Ahí, 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 ese mismo ahí, mátalo Está arriba aún No, trata de subirle por atrás, está solo, o sea, es él nada más Que alguien abre, que alguien abre No, y que bajas, que estás pasando No, marica, yo estoy cerrado Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Mira, ahí está un sniper, un sniper de enfrente Le marque la tienda para ver si me pueden reír Oye, vaya, queda así, vaya, queda así ¿Dónde está ese sniper? Está del lado izquierdo Aún quedan 25 activos en la zona ¡Eso! Me agarró la zona No, marica, me agarró la zona Luis, Luis, ayúdeme Luis, Luis, Luis Luis, Luis Me agarró, que ya va a morir Pero acá, guando, me llegan, me llegan Sí, sí, ahí está No, me la madre Déjame lutearles las placas, guampe, no tengo nada El dinero solamente Tienes placas, yo tengo la caja de placas No, no lo tengo ¿Tienes placas, Lil? Él tiene plata para reírnos a los dos Hay movimiento Y ya está Gas aproximado a 12. Zona segura reubicada. In the back, in the back, in the back. In the back, in the back, in the back. Espera que te lleguen ya. Gas aproximado, sea la nueva zona segura. No, 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 no. Se van a llegar por ahí, solo quédate Caza cercana, reubicando zona segura Buena Mátalo, remátalo Qué buena, qué buena Compañeros, victoria Qué buena, hermano, qué buena GG, my friends Mi primera victoria Oye, felicitaciones por tu cumpleaños Sí, dije, tenía plata por cuñacho Es que nos quedan cinco partidas, ¿no? Si ganamos las próximas cinco partidas seguidas Cuatro, cuatro, cuatro Nos da cuatro partidas Imagina que largamos con estos panas Madre, tenemos que dar un team completo, Bombacela Y jugar muy... Es que jugar con calma, marico